Bienvenidos. Vamos a concluir la sección Shemot el Zohar, el cual nos enseña ahora otro significado del verso de Éxodo 2.1. Y fue un hombre de la casa de Levi y tomó por mujer a una hija de Levi. Rabí Eleazar disertó sobre el versículo, el cantar de los cantares de Salomón. Dijo, hemos aprendido que cuando el santo bendito sea estuvo por crear el mundo, le placía crear el cielo con su mano derecha y la tierra con su izquierda. También le placía hacer una división del día y la noche, y creó ángeles designados por su gracia para cantar himnos de alabanza en el día, y otros en la noche para las guardias nocturnas. Así está dicho, de día mandará Hashem su gracia, o sea su jesed, y en la noche su canto conmigo, Salmo 42.9. Los primeros están a la mano derecha, y los últimos a la izquierda, y los últimos escuchan el canto del día y los primeros el canto de la noche. Y el cantar que oyen es el cántico de Israel, el santo. Rabí Isaac dijo, los que cantan de noche escuchan el canto de Israel de día, como está escrito, los compañeros escuchan tu voz, cantar de los cantares 8.13. Rabí Shimon dijo entonces, los ángeles de un grado con tres divisiones cantan de noche, y aún en la oscuridad se oyen sus cantos, como está dicho, ella se levanta cuando aún es noche, y da alimento a los de su casa y una porción a sus servidoras. Proverbios 31.15. Rabí Eleazar continuó, en el primer día fueron creadas diez cosas, y de estas diez algunas pertenecen al día y sus modalidades, y algunas a la noche y las modalidades de la noche. También es sabido y creído que los ángeles que cantan de noche son los jefes de todos los otros cantores. Y cuando sobre la tierra nosotros, criaturas terrestres que sobre ella vivimos, nos levantamos en canto de nuestros corazones, entonces esos seres superiores ganan acceso al conocimiento, a la sabiduría y al entendimiento. O sea, acceden a las luces de Jokmah, Dina y Da'at, de modo que son capaces de percibir asuntos que nunca habían comprendido antes. Rabí Nehemiah dijo, bendito aquel que es digno de percibir tal canto. Porque, como sabemos y se nos enseñó, el que es considerado digno de comprender este canto, se vuelve adepto en doctrina y obtiene capacidad para discernir lo que fue y lo que será. A Salomón se lo encontró digno de tal conocimiento, porque esto nos enseñó Rabí Shimon. David, la pasea con él, lo conocía, y así pudo componer himnos y cánticos en gran número, en los que insinuó referencias a sucesos futuros. También se hizo ricamente dotado con poder en el espíritu de santidad, el Ruach HaKodesh, entendido en asuntos que pertenecen a la Torah y a la sabiduría divina, y obtuvo dominio de la lengua sagrada. Pero, Salomón fue dotado con un conocimiento mayor todavía que ese canto. Penetró en la esencia de la sabiduría, y así escribió muchos proverbios e hizo un libro del cantar. Este es el sentido de sus palabras, me proveí de cantores y cantoras, escrito en Ecclesiastes 2.8, es decir, adquirió el conocimiento del himno cantado por seres celestiales y terrenales. Y por eso llamó a su libro Cantar de los Cantares, el canto de los cantos superiores, el canto que contiene todos los misterios de la Torah y de la sabiduría divina, el canto en el que hay poder para penetrar las cosas que fueron y las cosas que serán, el canto que cantan los príncipes superiores. Rabí Eleazar dijo, los príncipes celestiales estaban a la expectativa hasta que nació Levi, tan pronto como él nació, comenzaron a cantar. Y tan pronto como Moisés nació, y Aarón fue ungido sumo sacerdote, y los levitas fueron santificados, el cantar se perfeccionó y los cantores quedaron a su servicio. A la hora que Levi nació, el coro celestial comenzó a cantar. Oh, si tú fueras como un hermano mío que mama los pechos de mi madre, entonces cuando te halle fuera, te besaré y nadie me despreciaría por ello. Cantar de los cantares 8-1. Cuando los cantores aquí abajo salieron de la tribu de Levi, y todos ellos fueron santificados y entraron a su servicio, y los dos coros, el celestial y el terrenal, fueron autorizados y cantaron en armonía de modo que los mundos fueran al unísono y un rey hubo encima de ellos, entonces vino Salomón e hizo un libro de los himnos de los cantores, libro que encierra sabiduría celestial. Rabí Yehuda dijo, ¿por qué se llama levitas a los cantores de aquí abajo? Porque están estrechamente unidos entre sí y unidos con los cantores de arriba, en absoluto unísono. Del que oye su cantar, su alma se une estrechamente al mundo superior. Por eso, al nacer Levi, lea dijo, ahora, esta vez mi marido se me unirá, Génesis 29-34. Y vemos ahí que la palabra hebrea que significa unir, o juntarse, se escribe con las mismas letras que el nombre Levi. Rabí Tanjum dijo, la simiente de Levi siempre está unida a las Shejiná en Moisés, Aarón, Miriam, y en todos sus descendientes. Observad que cuando los cantores superiores desearon actuar, ellos no pudieron efectivamente realizar su función antes de que hubieran nacido los hermanos, Moisés y Aarón y su hermana Miriam. Según una tradición que tenemos, cuando Levi nació, el santo bendito sea lo tomó y lo eligió de entre todos sus hermanos, y lo instaló en el país. Entonces se le engendró a Keat, el cual engendró a Amram, el cual engendró a Aarón y Miriam. Amram se separó de su mujer y luego la tomó de nuevo. A esa hora los cantores celestiales comenzaron a cantar, pero el santo bendito sea los increpó y el canto cesó, hasta que él tendió hacia Amram la línea de su mano derecha, que es el atributo de la gracia. Preguntamos, ¿por qué se lo llamó Amram? Porque de él descendió un pueblo más elevado que todos los elevados, es decir, las palabras Amram, que significan pueblo elevado. Y sin embargo, su nombre no se menciona expresamente en relación con el nacimiento de Moisés. ¿Por qué es eso? Porque secretamente se fue de su mujer y volvió secretamente, de modo que nadie lo advirtiera. Por eso está escrito, y fue un hombre. Y no dice explícitamente el nombre de Amram. Análogamente, dice, y tomó por mujer una hija de Levi. También ella volvió secretamente, por lo cual no se menciona su nombre. Vemos que está escrito, y fue un hombre. Ante esas palabras, Rabí Abajú dijo, Este fue Gabriel, el que es llamado hombre en el versículo, y el hombre Gabriel, mencionado en Daniel 9.21. Y es el quien fue y trajo de vuelta a su mujer a Amram. Rabí Yehuda dijo, es Amram mismo, solo que su nombre no se menciona porque el ir a unirse a su mujer no fue idea suya, sino que fue inspiración desde arriba. Rabí Isaac dijo, con respecto al nacimiento de Aarón y Miriam, nada se dice concerniente al matrimonio de sus padres, pero en relación al nacimiento de Moisés se dice, y tomó por mujer una hija de Levi, lo que muestra que la Shejiná es llamada por el nombre de Levi. Y Amram no fue digno de engendrar a Moisés hasta que obtuvo una parte en la Shejiná, y entonces engendró a Moisés. De ahí que está escrito, y ella lo vio que era hermoso, Éxodo 2.2. Rabí Eleazar dijo, Amram fue bendecido con un hijo al cual se encontró digno de que se le dirigiera la gran voz, como está escrito, y Eloquim le contestó con una voz, Éxodo 19.19. Y Amram mismo tuvo el privilegio de que se le dirigiera, la hija de una voz, o sea, Bad Kol, que es un eco de la profecía. Él tomó a la hija de Levi, quiere decir, la hija de una voz. Por eso está escrito, y fue. Lo que significa que avanzó de grado en grado hasta alcanzar esta etapa. Se nos ha enseñado que cuando Moisés nació, el Santo Bendito se unió a él su nombre. Del niño Moisés se dice era hermoso, y de Asshem se dice, Asshem es bueno para todos, Salmos 145.9. Y también se dice, Gustad y ved, que Asshem es bueno, Salmos 24.9. Vemos ahora escrito en Éxodo 2.23, el verso que dice, Y aconteció que pasados muchos días. Rabí Joshua de Sacnin dijo, Era en el fin del exilio de ellos cuando su servidumbre fue severa. Tan pronto como llegó el tiempo señalado para la liberación, el rey de Egipto murió, es decir, el angélico capitán de Egipto fue degradado de su alto estadio. Tan pronto como cayó, el Santo Bendito se arrecordó a los hijos de Israel y oyó su plegaria. Rabí Yehuda dijo, La prueba de ello es que inmediatamente después de las palabras, el rey del Egipto murió. El texto continúa diciendo, Los hijos de Israel suspiraron por causa de su servidumbre, y clamaron y su clamor ascendió hasta Asshem. Lo que muestra que hasta entonces su clamor no había recibido respuesta. Rabí Eleazar dijo, Observad la benignidad del Santo Bendito sea. Cuando él tiene piedad de Israel, suprime el atributo de justicia, y así los hijos de Israel obtienen misericordia. Este es el sentido del dicho de la sección Berajot, del Talmud de Babilonia, donde dice, El Santo Bendito sea deja caer dos lágrimas en el océano. ¿Qué son estas dos lágrimas? Rabí Yehuda sí expresó, Este dicho no es auténtico, pues Rabí Katina cuando lo oyó de boca de cierto hechicero, le dijo, Eres mentiroso. Entonces Rabí Eleazar dijo, Nosotros no necesitamos aceptar las palabras de un hechicero, tenemos una afirmación definitiva de que en las diez coronas del rey hay dos lágrimas del Santo Bendito sea, es decir, dos medidas de castigo, el cual viene de esas lágrimas, como está dicho, estas dos, desolación y destrucción, te han acontecido, escrito en Isaías 51, 19. Y cuando el Santo Bendito sea recuerda a sus hijos, las derrama en el gran mar, que es el mar de la sabiduría, para endulzarlas. Y él convierte el atributo de justicia en atributo de misericordia y se compadece de Israel. Rabí Yehuda dijo, Leemos luego, Y ved, el egipcio marchó tras de ellos, Éxodo 14, 10. Rabí Yosí refiere estas palabras al príncipe angelical de Egipto. Pero entonces, ¿cómo puedes decir que el rey de Egipto se refiere aquí al mismo príncipe? Rabí Isaad contestó. El último dicho escriturario en realidad confirma al primero, porque no dice el rey de Egipto marchó tras de ellos, sino que dice, el egipcio, porque ya no era rey después de haber caído de su anterior dignidad. Rabí Yosí dijo, está escrito, He aquí, el día de Hashem viene, Zacarías 14, 1. Y luego dice, pero el día será uno, y Hashem lo conocerá. Por eso preguntamos, ¿hemos de suponer de esto que los otros días no son de Hashem? Sin embargo, es como ha dicho Rabí Abba, todos los otros días son dados a los principados angélicos de las naciones. Pero hay un día que será el día del santo bendito sea, en el cual él juzgará las naciones paganas, cuando sus principados caigan de su alto estadio. De este día está escrito, y solo Hashem será exaltado en ese día, Isaías 2, 11. Rabí Abba dijo, está escrito, porque mi espada se embriagó de ira en el cielo, Isaías 34, 5, que se refiere al juicio del santo bendito sea sobre los príncipes de las alturas. Y la espada es un símbolo de juicio. Rabí Abba dijo luego, la espada es idéntica con la ejecución del juicio, como está escrito, y vio al ángel de Hashem que estaba entre la tierra y el cielo, y con la espada desenvainada en su mano, extendida, Crónicas 1, 21, 16. Y bien, nos preguntamos, ¿podemos imaginar una espada desenvainada hallándose literalmente en la mano del ángel? Lo que esto significa es que él tenía la autorización para ejecutar juicio. Rabí Isaac dijo, ¿qué opináis de la observación de Rabí Joshua hijo de Levi? De que el ángel de la muerte me dijo una vez, si no fuera que tomo en cuenta la dignidad de la humanidad, yo cortaría sus gargantas como se hace con un animal. A esto Rabí Abba le respondió, todo esto solamente significa que él tiene autorización para ejecutar juicio. Y lo mismo significa la frase, con su espada desenvainada en su mano, escrito en Josué 5, 13. Si es así, ¿cuál es el sentido de, y él puso de nuevo su espada en la vaina, que vemos escrito en Crónicas 1, 21, 27? Rabí Abba dijo en respuesta, esto significa que el poder delegado a él fue restaurado a su legítimo dueño, a aquel a quien pertenece la autoridad. Encontramos luego escrito en el libro de Éxodo, y los hijos de Israel suspiraron. El suspiro fue en el cielo en consideración a ellos. Aquí los hijos de Israel con los de las alturas, es decir, los que en lo alto llevan a cabo el servicio divino. Rabí Isaac preguntó, cuando el santo bendito se ajuzga a la familia de arriba, a los principados angélicos. ¿En qué consiste el juicio? Rabí Eleazar respondió, él los hace pasar a través de la corriente de fuego, y les retira el poder como representantes de las naciones, y designa a los principados que representan a otras naciones para gobernar en lugar de ellos. Rabí Isaac dijo después, pero, dice acerca del mundo angelical, sus ayudantes son un fuego llameante, Salmo 144. Y si es así, ¿qué castigo es para ellos el cruzar la corriente de fuego? A esto respondió Rabí Eleazar, hay diferentes calidades de fuego. Rabí Isaac comentó entonces, debemos distinguir entre los términos suspirar, implorar, y clamar, que se aplican todos tres aquí a los hijos de Israel. Rabí Yehudá le dijo. El primero significa plegaria en palabras actuales, como en los Salmos 39.13, 88.14 y 33. El último es clamor sin palabras. De ahí que el clamor sea más punzante que cualquier otra expresión de aflicción, porque es enteramente cosa del corazón, como está dicho, su corazón clamaba a Hashem, Lamentaciones 2.18. Este clamor se acerca más al Santo Bendito sea que la imploración y la plegaria con palabras, como está dicho, si el huérfano clama a mí, yo seguramente oigo su clamor, Éxodo 22.20. Rabí Berejia dijo. Cuando el Santo Bendito sea, dijo a Samuel, me arrepiento de haber puesto a Saúl para que fuese rey. ¿Qué hizo Samuel? Él clamó a Hashem toda la noche. Puso de lado toda cosa y clamó, pues el clamor encuentra pronto acceso al Santo Bendito sea. Así leemos aquí, y por eso, he aquí que el clamor de los hijos de Israel llega a mí, Éxodo 3.9. Cuando uno ora y llora y clama tan intensamente que es incapaz de encontrar palabras para expresar su dolor, su plegaria es plegaria en el sentido más verdadero, porque está en el corazón y nunca volverá vacía. Rabí Yehuda dijo, grande está el clamor y puede traer un cambio en la sentencia divina del juicio. Rabí Isaac dijo, grande es el clamor en cuanto domina al atributo supremo de la justicia. Rabí Yehuda dijo, grande es el clamor en cuanto domina en este mundo y en el mundo por venir, y hace que el hombre sea el heredero de ambos. Como está dicho, ellos clamaron en su turbación a Hashem, y él los liberó de su desdicha. Salmos 107.13. Encontramos escrito. Y Moisés guardó el rebaño de Yitro su suegro, el sacerdote de Midian. Rabí Shimon comentó aquí el texto, mi amado es mío y yo soy suya, él cuida su rebaño entre los lirios. Cuando el santo bendito sea decidió crear el universo, su pensamiento abarcó de una vez todos los mundos, y por medio de este pensamiento fueron creados todos, como está dicho, en sabiduría los acecho a todos, Salmos 104.24. Con este pensamiento, que es su sabiduría, fueron creados este mundo y el mundo de arriba. Él tendió su mano derecha y creó el mundo arriba. Él tendió su mano izquierda y creó este mundo. Como está dicho, mi mano ha puesto el cimiento de la tierra, y mi mano derecha ha expandido los cielos. Cuando yo los llamo ellos se alzan juntos, Isaías 49.13. Todos fueron creados en un momento, y él hizo este mundo en correspondencia con el mundo superior, y toda cosa que es arriba tiene su contraparte aquí abajo, y toda cosa aquí abajo tiene su contraparte en el mar. Y sin embargo, todo constituye una unidad. Él creó ángeles en los mundos superiores, seres humanos en este mundo y al leviatán en el mar para unir la tienda, para que fuese un todo, como dice en Éxodo 36.18. Él eligió a los seres superiores y él eligió a Israel. A los seres de los mundos superiores no los llamó hijos, pero a Israel los llamó hijos, como está dicho, hijos sois para Asshem vuestro Eloquim, Deuteronomio 14.1. Él los llama hijos y ellos lo llaman a él, padre. Como dice, porque tú eres nuestro padre, escrito en Isaías 63.16. De ahí que está dicho, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él me eligió y yo lo elegí a él. Él guardó su rebaño entre los lirios. Él se alimentó entre los lirios, aunque están rodeados de espinas. O también, como el lirio es rojo y su zumo es blanco, así el santo bendito sea conduce su mundo desde el atributo de la justicia al atributo de la misericordia. Como está dicho, aunque vuestros pecados sean como escarlata, ellos serán blancos como la nieve, Isaías 1.18. Una vez Rabiaba estaba caminando en compañía de Rabi Isaac. En el camino vieron algunos lirios, y Rabiaba arrancó uno. Rabi Yosí se encontró con ellos y dijo, verdaderamente, la Shejina está presente aquí, porque veo algo en la mano de Rabiaba, algo que significa que tiene alguna gran sabiduría para impartir, pues yo sé que Rabiaba no habría arrancado este lirio si no fuese con la intención de enseñar una lección esotérica. Rabiaba dijo, siéntate, siéntate hijo mío. Todos se sentaron. Rabiaba olió el lirio y dijo, ¿qué sería el mundo sin aroma? Porque yo percibo que sin aroma el alma languidecería, y por eso quemamos especias de mirto a la conclusión del Shabbat. Entonces comenzó a exponer el versículo, mi amado es mío y yo soy de mi amado, él guarda su rebaño entre los lirios. Preguntamos, ¿qué hizo que yo le perteneciera a él y que él me perteneciera a mí? El hecho de que él alimenta el mundo entre los lirios. Como el lirio tiene un olor suave, es rojo, y sin embargo, se vuelve blanco cuando se lo aprieta, y su aroma nunca se evapora. Así el Santo Bendito sea guía el mundo. Pues si así no fuera, el mundo dejaría de existir a causa del pecado del hombre. El pecado es rojo, como está dicho, aunque vuestros pecados sean escarlata. El hombre pone el animal sacrificado sobre el fuego, que también es rojo. El sacerdote esparce la sangre roja en torno del altar, pero el humo que asciende al cielo es blanco. Así, el rojo se vuelve blanco. El atributo de la justicia se vuelve el atributo de la misericordia. En realidad, el rojo es el símbolo de la justicia rigurosa, y por eso se dice de los sacerdotes de Baal, si cortan, hasta que la sangre se derrama sobre ellos. Es decir, que están bajo el atributo de justicia. Rabí Isaac dijo, el rojo de la sangre y el blanco de la grasa son ofrendados para el sacrificio, y el olor asciende de los dos. Las especias de incienso son en parte rojas y en parte blancas, y el olor asciende del rojo y el blanco. Más aún, está escrito, para ofrendarme la grasa y la sangre, en Ezequiel 44 15, es decir, de nuevo blanco y rojo. De ahí que desde la destrucción del templo, en sustitución de ello, el hombre sacrifica su propia grasa y su propia sangre al ayunar, y así obtiene expiación. Como el lirio, que es rojo y blanco, se vuelve enteramente blanco por medio del fuego, así el animal del sacrificio se vuelve enteramente blanco en el humo, por medio del fuego. También ahora, cuando no hay sacrificios, cuando un hombre en su ayuno ofrenda su grasa y su sangre, el sacrificio ha de hacerse por el fuego si ha de volverse blanco y traer misericordia, porque, dijo Rabí Yehuda, el ayuno debilita los miembros y hace que el cuerpo se queme, y justamente entonces es tiempo apropiado para ofrendar la grasa y la sangre en ese fuego. A esto es lo que se llama un altar de expiación. Por eso es que Rabí Eleazar, cuando ayuna, acostumbra orar, tú conoces, oh mi Dios, y Dios de mis padres, que te he ofrendado mi grasa y mi sangre, y que los he calcinado en el calor de la debilidad de mi cuerpo. Que sea tu voluntad que el aliento que sale de mi boca en esta hora pueda contarse para mí como si fuese el olor que asciende del sacrificio hecho en el altar con fuego, y otorgarme favor. Por eso se instituyó la plegaria para que tomase el lugar de los sacrificios, dado que se la ofrenda con esta intención de sacrificio. También podemos explicar nuestro texto de la manera siguiente. Así como entre los lidios hay dispersos espinos, así el santo bendito sea permite en su mundo que se encuentren los inícuos entre los justos, porque, así como si en los espinos no existirían los lirios, así los justos no serían reconocidos en el mundo si no fuese por los inícuos, como dijo Rabí Yehuda. ¿Cómo se reconocen los justos? Por contraste con los inícuos. Si no fuera por los unos, no se conocería a los otros. Otra explicación es que Hashem gobierna el mundo por el lapso de seis. Hasta la llegada del Shabbat, del santo bendito sea. El lirio tiene seis hojas, y la palabra hebrea incluye las letras que significan seis, es decir, seis milenios. Y el séptimo es el Shabbat. Y Moisés cuidó el rebaño de Yitró su suegro, el sacerdote de Midian. Rabí Giyá citó aquí el versículo, Hashem es mi pastor, nada me faltará. Dijo, así como el pastor conduce las ovejas a un buen pastizal junto a las fuentes de agua, y las trata cuidadosamente, así está escrito respecto del pastor celestial, el santo bendito sea. Que en pastos verdes él me hace acostar, él me lleva a las corrientes que fluyen más plácidamente. Él restaura mi alma. Rabí Yossi dijo, un buen pastor mantiene su rebaño en campo abierto, y no lo dejará entrar en terreno privado. Y así el santo bendito sea guarda a Israel en la senda recta, y no lo dejará apartarse a la derecha o a la izquierda. Rabí Yossi dijo también, si un jefe de Israel es un pastor sabio, voluntariosamente toma sobre sí el yugo del reino del cielo, y conduce de acuerdo con él su rebaño. Pero si es sabio según su propio engreimiento, hay más esperanza de un necio que de él, como se dice en Proverbios 36.12. Rabí Yehuda dijo, Moisés era un pastor sabio y conocía cómo tratar a su rebaño. Era como David, que guardaba las ovejas. Y porque era muy sabio y trataba a su rebaño con gran consideración y cuidado. Hashem lo hizo rey sobre todo Israel. Preguntamos, ¿por qué Moisés cuidaba ovejas y no bueyes? Rabí Yehuda dijo, a los israelitas se los llama ovejas, como está dicho, y vosotros, mis ovejas, las ovejas de mi pastizal, sois hombres, escrito en Ezequiel 34.31. Y luego vemos que dice, como el rebaño de cosas santas, como el rebaño de Jerusalén, Ezequiel 36.38. Así como la oveja sacrificada en el altar se vuelve un medio de propiciación, capacitando al sacrificador para heredar el mundo por venir. Así Israel capacita a su jefe, si es un buen pastor, para heredar el mundo por venir. Así como el pastor guarda con especial cuidado los corderos recién nacidos, y los lleva en su seno o los conduce suavemente ante su madre y es con ellos compasivo. Así el pastor de Israel debe ser compasivo y no cruel. Así Moisés dijo, tú me dices, llévalos en tu seno, números 11.12. Así como el buen pastor salva a las ovejas de lobos y leones, así el buen pastor de Israel los salva de las naciones paganas, del juicio aquí abajo y del juicio arriba, y los prepara para la vida del mundo por venir. Exactamente un pastor así fiel fue Moisés, y el santo bendito sea, previó que él pastorearía a Israel como pastoreó al rebaño de Yitró. A los varones según lo requerían, y a las hembras igualmente de acuerdo a sus necesidades. Más aún, Moisés guardó el rebaño de Yitró, no sus propias ovejas, aunque hubo de tener algunas. Porque como lo observó Rabillo sí, Yitró fue un hombre rico, y seguramente debió haber dado a su yerno ovejas y ganado. Sin embargo, Moisés no guardó sus propias ovejas, porque entonces la gente habría dicho, las trata tan bien porque son suyas. Y ello aunque Yitró fue un sacerdote de Midian, es decir un pagano. Porque fue bondadoso con Moisés. Este le sirvió bien y cuidó su rebaño con la debida atención en pastizal bueno y nutritivo. Después está escrito, y él condujo el rebaño a la parte de atrás del desierto. Rabillo sí dijo, desde la época en que nació Moisés, el espíritu de santidad nunca lo abandonó. Por medio del espíritu de santidad, él advirtió que el desierto había sido santificado y preparado por Hashem como el lugar donde Israel aceptaría el yugo del reino del cielo, es decir, la ley del Sinaí. Y por eso condujo el rebaño a la parte de atrás del desierto, no al desierto, pues no deseaba que pisaran ese lugar. Y vino al monte de Dios, a Joreb. Vino solo, sin su rebaño. Rabillo sí dijo, En verdad, Moisés y el monte fueron preparados el uno para el otro aún desde los seis días de la creación. En ese día el monte se movió hacia Moisés, y al ver que Moisés estaba por ascender, se detuvo. Y ambos, hombre y monte, se llenaron de júbilo. Rabillana dijo, ¿Cómo supo Moisés que ese era el monte de Dios? Porque vio circundándolo pájaros con alas tendidas, pero nunca volando sobre él. O sea, nunca por encima de Dios, ya que nada está por encima de Dios. Rabí Isaac dijo, Moisés vio pájaros volando hacia él desde la dirección del monte y cayendo a sus pies. Esto le mostró plenamente el carácter del monte, y así condujo su rebaño a la parte de atrás del desierto, y subió solo. Y el ángel de Hashem se le apareció en una llama de fuego, que salía de en medio de una zarza. Rabí Tanjún dijo, Era el momento de la ofrenda de la tarde, un momento en que el atributo de la justicia está en ascenso. Rabí Yohanan intervino, observando. Pero vemos que está escrito, Durante el día Hashem ordenará su misericordia, Salmo 42.9. Mostrando que la misericordia predomina mientras hay luz del día. Rabí Isaac le dijo, Desde el amanecer hasta que el sol declina hacia el oeste se llama día, y el atributo de la misericordia está en ascenso. Después de eso se llama atardecer, o incluso más, anochecer, que es el tiempo para el atributo de la severidad. Extraemos la misma lección del verso, Entre los anocheceres comeréis carne y por la mañana os llenaréis de pan. Éxodo 16.12 Entre los anocheceres es el tiempo del dominio de la severidad, y entonces comeréis carne. Con el resultado de que, como lo dice la escritura, mientras la carne aún estaba entre sus dientes, aún no habían acabado de masticarla, cuando se encendió la ira de Hashem contra el pueblo. Números 11.33 Porque esa hora está bajo el dominio de la severidad. Y en la mañana os llenaréis de pan, pues la mañana se identifica con la misericordia, como está escrito. La misericordia de Dios dura todo el día. Lo que quiere decir, en la mañana, como está dicho, y Eloquín llamó a la luz día, refiriéndose a la mañana. Rabí Tanjún dijo, el uno se simboliza por el rojo, el otro por el blanco. Entre los anocheceres es periodo rojo, y por eso dice, entre los anocheceres comeréis carne, mientras que las horas de la mañana son blancas, y por eso está escrito, y en la mañana os llenaréis de pan. Rabí Isaac citó el versículo, Y la guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces la degollará toda la congregación de Israel a la caída de la tarde, Éxodo 12.6 Porque ese es el tiempo para la ejecución del juicio. Rabí Yehudá le dijo, Esto lo derivamos de la ordenanza referente a las dos ofrendas diarias, la una correspondiente al atributo de la misericordia, y la otra al atributo de la severidad. Así, la escritura dice, el un cordero ofrendarás por la mañana, en Éxodo 29.39, donde la designación, el un, significa el uno especial, el uno que responde al atributo de la misericordia. Mientras que el segundo cordero, que ha de ofrendarse entre los anocheceres, está asociado con la severidad, y es análogo al segundo día de la creación, de las obras de las que no se dice, que era bueno. Rabí Tanjún dijo, Es por esta razón que Itzhak instituyó la plegaria del atardecer, o sea, para mitigar la severidad imperante entonces. Y Abraham, a su vez, instituyó la de la mañana, correspondiente al atributo de la misericordia. Rabí Isaac dijo, Esta idea puede derivarse del versículo que dice, Desdichados nosotros, porque el día declina, porque se tienden las sombras de la noche, Jeremías 6.4. El día declina, es una alusión al atributo de la misericordia. Y las sombras de la noche indica el atributo de la severidad. Nuestros maestros han preguntado, ¿Por qué en el tiempo cuando Moisés subió al monte Sinaí, la revelación tomó la forma de un fuego llameante? Lo que es el símbolo de la severidad. La respuesta que dio Rabí Jacob fue, Era apropiado para el momento, que lo fue de severidad. Rabí Josí dijo, era simbólico de los acontecimientos asociados con ese lugar, pues de ese lugar está escrito, y el vino al monte de Dios, a Joreb. Un lugar del cual igualmente está escrito, también en Joreb habéis encolerizado a Hashem. Deuteronomio 9.8. Además, está escrito, y el ángel de Hashem se le apareció en una llama de fuego, de en medio de una zarza. Como un símbolo de que los cínicos un día se volverán como espinos cortados, que son quemados en el fuego, como se dice en Isaías 33. Rabí Yehuda dijo, de aquí aprendemos la misericordia del Santo bendito sea hacia los cínicos. Así, está escrito, he aquí que la zarza ardía con fuego, es decir, para ejecutar juicio contra los cínicos. Pero, sin embargo, enseguida dice, pero la zarza no se consumía, lo que indica que ellos no serán manifiestamente exterminados. Quemar en fuego es ciertamente una alusión al fuego de la Gehená, pero la zarza de espinos no se consumió, para mostrar que aún así ellos no serán totalmente destruidos. La siguiente es una explicación alternativa de estos versículos. Y el ángel de Hashem se le apareció en una llama de fuego. ¿Por qué en una llama de fuego a Moisés y no a los otros profetas? Rabí Yehuda dijo, Moisés no fue como los otros profetas, el fuego no tiene dominio sobre él, según está escrito. Y Moisés se acercó a las densas nubes donde el Oquim es, Éxodo 20-21. Rabí Abba dijo, esta peculiaridad de Moisés ha de explicarse a la luz de la sabiduría superior esotérica. Él fue sacado del agua, como se dice en Éxodo 1-10, lo que es el atributo de Gésef. Y el que es sacado del agua no teme al fuego. Y hemos aprendido que del lugar del cual Moisés se formó, no se formó otro hombre. Rabí Yohanan dijo, Moisés era versado en todos los diez grados de la sabiduría, como está escrito, Él es fiel en toda mi casa, Números 12-7, y no dice meramente, Él es el fiel de mi casa. Bendito es el hombre de quien su amo atestigua así. Rabí Dimi replicó, pero de acuerdo a Rabí Yosua Ben Levi, las palabras, no apareció en Israel profeta como Moisés, sugiere que entre las naciones del mundo hubo uno como Él, o sea, Bilam. El otro respondió, en verdad, tienes razón, y no dijo más. Cuando apareció Rabí Shimon, ellos le consultaron y él dijo, ¿Puede mezclarse la resina con bálsamo de suave perfume? Es decir, ¿Cómo puedes comparar a Bilam con Moisés? Sin embargo, es verdad que Bilam fue la contraparte de Moisés. Así como las obras del uno fueron de arriba, así las del otro fueron de abajo. Moisés forjó sus obras por medio de la santa corona del Rey Supremo, y Bilam lo hizo por medio de coronas no santas de abajo. De ahí que está escrito, los hijos de Israel mataron a Bilam, hijo de Beor, el adivino. Escrito en Josué 13, 22. Y si deseas conocer más, pregunta a su asno. Rabí Yosí vino y besó su mano. Dijo, el deseo de mi corazón se ha cumplido, pues veo que hay una dualidad en el universo de los seres superiores e inferiores, de derecha e izquierda, amor y justicia, Israel y los paganos. Israel emplea las santas coronas superiores. Los paganos emplean las no santas de abajo. Israel extrae la sustancia de su vida de la derecha. Las naciones paganas de la izquierda. Y así, los profetas superiores se hallan separados de los profetas inferiores. Los profetas de la santidad están separados de los profetas del mal. Rabí Yehuda dijo, Así como Moisés superó a todos los profetas en Israel en cuanto a la santa profecía superior, así Bilam superó a todos los otros profetas y a divinos paganos en cuanto a la inferior no santa profecía. En todo caso, Moisés estaba arriba, Bilam abajo, y había numerosas etapas entre ellos. Rabí Yohanan dijo en nombre de Rabí Itzhak. Moisés estaba ansioso en su mente con respecto a los hijos de Israel, por temor a que pudiesen sucumbir bajo sus cargas, como está dicho, él miró sus cargas, Éxodo 2.11. Por eso se le apareció el ángel de Hashem en una llama de fuego. Y él miró y vio que la zarza ardía, y la zarza no se consumía, para mostrar que aunque sus vidas estaban amargadas con la dura servidumbre, sin embargo, como la zarza, ellos no se consumirían. Bienaventurados son los hijos de Israel, porque el Santo Bendito sea los separó de todas las naciones, y los llamó hijos, como está dicho en Deuteronomio 14.1. Hijos sois vosotros para Hashem vuestro Eloquín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!